Y al final anunciaron Demon's Souls, el juego que muy poca gente conoce de la saga Souls, aquel que costó tanto traer a Europa o a América del mercado japonés y que al final, como estáis viendo, va a ver la luz también en Playstation 5. En este vídeo os voy a comentar tanto los datos que tenemos sobre el mismo, todo lo nuevo que puede traer, así como diferencias con la versión original, que esto es importante, dado que mucha gente se pregunta si esto es una versión remasterizada o rehecha, es decir, un remaster o un remake. Pues bien, vamos a ir comentando todos y cada uno de los puntos que se saben hasta el día de hoy del mismo, aparte de, os voy a dejar al final del vídeo, pues la presentación como tal, es decir, el videotrailer que se ha presentado para que lo veáis tranquilamente. Muy bien, dicho esto, vamos con los datos de Demon's Souls Remaster o Remake. En realidad con este tráiler no se ha dejado claro si realmente es una cosa u otra, pero, viéndolo detenidamente, todo parece indicar, y según palabras de la propia Sony, que es un proyecto hecho desde cero. Es decir, que a grosso modo es un remake. Es decir, que el proyecto tiene poco que ver con el original, salvo seguramente por la historia. Pero siendo un proyecto hecho desde cero, pensaréis, vale, es un remake como tal, pensamos en Resident Evil Remake, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, por ejemplo, muy diferente a lo que ha sido Dark Souls 1 Remastered. Y en realidad no es tanto así, no es un remake propiamente dicho, no va a ser un juego completamente nuevo. Y esto tenedlo muy en cuenta. Lo que vamos a tener entonces es un code Verónica para PlayStation 3 y Xbox 360. Y con esto me refiero a que va a ser un juego rehecho, con un nuevo motor gráfico, con el que tendremos nuevos efectos, nuevos sombreados, ray tracing, pero en esencia será el mismo juego que vimos o disfrutamos en PlayStation 3. O sea, que a los que estén esperando un remake como tal, se van a sentir un poco defraudados, pero tranquilos. Que Japan Studio va a incluir varias cosillas, varias novedades, para hacer que este juego vuelva a merecer de nuevo la pena para aquellos que lo jugaron en su día. ¿Con ello qué quiero decir? Pues por un lado tendríamos el nuevo mundo, la nueva piedra que estaba rota en PlayStation 3. Piedra que nos llevaría al llamado mundo o límite norteño. La tierra de los gigantes, una tierra totalmente nevada. Ahora, esta tierra o este mundo que se descartó en PlayStation 3 porque daba bastantes fallos en cuanto a programación se refiere y acabó por no incluirse incluso previo DLC que tenían pensado porque ya se les echó el tiempo encima. Pero como veis en la introducción de este nuevo tráiler, vemos que se hace mucho énfasis en una tierra nevada. Así que está claro que ahora con el tiempo de desarrollo que han podido tener y con las novedades que pueden incluir, como ya digo, seguramente esa piedra esté restaurada, seguramente ese límite norteño esté habilitado y podemos acceder al mismo. Así que esta va a ser la primera y principal novedad de esta versión Remake que llamaremos a partir de ahora. Pero todo no queda ahí. Se ha incluido también, o se está hablando, de la inclusión de un nuevo modo Fractura. ¿Y qué tiene este modo Fractura que ofrecernos? Pues es curioso porque hay varias teorías. La primera y la que puede resultar menos llamativa realmente es que sea una nueva tendencia. Como ya sabéis, Demon's Souls se basaba o tenía cuya mecánica el tema de las tendencias de pura blanca a pura negra en función de cómo nosotros jugásemos. Cuando matábamos a un jefe nos subía la tendencia pura blanca. Cuando matábamos a algún NPC nos bajaba a pura negra. Si moríamos, estando en modo forma humana, también nos bajaba la tendencia negra. Y en función de esa tendencia, el juego cambiaba bastante. Ya no solo porque aparecían nuevos enemigos, sino también porque el juego cambiaba de dificultad, haciendo a los enemigos mucho más duros, con mucha más vida, al cambio de que nos diesen bastantes más almas. O sea que como veis es algo que se eliminó en posteriores Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Pero en Demon's Souls estaba implementado y a muchos nos gustó. Así que bien, si este modo fractura es una nueva tendencia o un nuevo modo de llevar esta tendencia hacia adelante, pues bienvenido sea. La segunda teoría, en realidad, es que este modo fractura sea un modo para elegir la calidad o la suavidad del juego. O como corre el juego. Es decir, el típico modo que tenemos, por ejemplo, en PlayStation 4, en el que primamos bien la calidad gráfica o bien el framerate. Aunque parece ser, y esto se descarta un poco del modo fractura, de que lo va a incluir ya de serie, que no va a ser un modo extra como tal, sino que en las opciones podremos elegirlo para que el juego vaya fluido a 60 frames por segundo, o bien tengamos resoluciones hasta de 4K. Y por último, la última teoría y la que yo creo que va a ser real, es el llamado modo True Death, o muerte verdadera. Este modo se intentó incluir ya en Demon's Souls original, pero al final se descartó porque pensaron que era ya demasiado difícil el juego, como para encima añadirle más dificultad. ¿Pero en qué consiste este modo? Pues bastante sencillo de explicar. No es un modo permadez, es decir, si nos matan, nuestro personaje no empezará de cero. Pero sí que perdería todas sus estadísticas y nivel. Es decir, que mantendríamos el progreso, pero deberíamos comenzar con las armas base, con las armaduras base. O sea, para que todos nos entendamos, sería un modo hardcore para Demon's Souls, para la dificultad ya bastante elevada de Demon's Souls. Por otro lado, el tema de para qué plataforma va a salir este juego. Si estáis viendo el tráiler, veréis que al final pone exclusivo de PlayStation. Y obviamente este juego va ligado a Japan Studio, que es una filial de Sony. Así que sintiéndolo mucho por los jugadores de PC, parece ser que todo va indicado a que el juego saldrá en PlayStation 5. ¿Qué pasa con PlayStation 4? Por ahora no se ha dicho nada. Parece ser que intentarán hacerlo intergeneracional, es decir, que tengamos una versión de PlayStation 4 algo más recortada o sin modo 4K, y una versión de PlayStation 5 con modo 4K. Esto no está nada confirmado todavía. El juego parece ir encaminado a salir solamente en PlayStation 5, pero quién sabe, quién sabe. El caso es que, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que los jugadores de PC no lo van a tener? Si Bloodborne parece indicado a salir para PC. Pues porque aunque Bloodborne parece estar directamente ya siendo desarrollado para PC, y pertenece a Japan Studio, que como digo es filial de Sony, es muy diferente el trato que se le está dando a Demon's Souls. Y puede que en un futuro, de aquí a unos cuantos años, sí que salga para PC. Pero a priori, la idea es llevarlo solamente a PlayStation 5. Aquellos que lo estén esperando en PC, que sepáis que vais a tener que esperar mucho si es que al final consigue salir, y como digo será tras una larga, larga espera. Pero tranquilos que traigo una buena noticia para terminar el vídeo, de la misma forma que lo he empezado. Como ya sabéis, y muchos de vosotros os estaréis preguntando, vale Acre, con lo que me has dicho, esto parece ser un remake de Demon's Souls, pero no un remake como tal, no como si pasó con Resident Evil 1, que parece un juego totalmente diferente tomando las bases del original. Esto es realmente un remaster con algunos añadidos. Y aquí es donde viene la buena noticia. Y es que la desarrolladora que lo está llevando a cabo es Bluepoint. Y esta desarrolladora, que por ejemplo estuvo enfrascada en el proyecto de Shadow of the Colossus, dijo que estaba trabajando en un remake más grande que el de Shadow of the Colossus. Palabras textuales de la propia desarrolladora trabajando en un remake. Por lo que, si todo va bien, seguramente, con todo lo que hemos dicho, con todo lo que sabemos, poco a poco se irán desvelando nuevos datos de este juego, y seguramente tengamos muchas novedades. Puede que sí que veamos en esencia el mismo juego que vimos en PlayStation 3, pero habrá grandes añadidos para todos aquellos que lo disfrutamos o lo exprimimos en su día. Y por último cabe destacar el tema del online, algo que no a mucha gente le interesa, a otra mucha gente es lo que más le llama. Obviamente, sí que se ha dicho varias cosillas en Reddit, y esto es importante, el que el online volverá a estar totalmente operativo, pero con ciertos añadidos. Posiblemente sean pactos, posiblemente, y lo más seguro es que haya algún tipo de arena. Dicho todo esto, hablamos de fechas. ¿Qué fecha de salida tiene este juego? Pues por ahora no se ha dicho nada, pero se intuye y bastante bien el hecho de que este Demon's Soul Remake sea lo que fue Bloodborne para PlayStation 4, es decir, el buque insignia, la punta de lanza, para hacer una especie de juego vende consolas, para que cada persona que haya querido jugar o que le interese jugar a Demon's Souls, tenga precisamente la consola de salida junto con el juego. Esto parece indicar, de nuevo, volvemos a lo mismo, con que este juego va a ser exclusivo de PlayStation 5 y no va a salir para PlayStation 4. Como empresa o como modo de marketing para vender consolas, este juego debería salir solamente para PlayStation 5. Ahora, si Sony piensa un poquito más en sus usuarios o jugadores, ¿saldrá también para PlayStation 4? Poco más que contar, poco más que decir. Un título que seguramente todos vamos a estar esperando como agua de mayo. Cuando salga, obviamente, para todos aquellos que me seguís, habrá nuevo Lore Play en el canal, habrá nuevo Lore en el canal, Remaster, habrá también bastantes cosillas en cuanto a novedades traigamos, secretos, guías y demás historias. Así que bueno, ya os he dicho, a esperar a que salga y que salga pronto. Os dejo con el tráiler como tal, es decir, para que lo veáis ya tranquilamente, para todo aquel que todavía aún no lo haya visto. Y nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en Demon's Souls Remake. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.